Vamos a bajar a playa, anda Corran Corran sin partirse las piernas Sí, los veo yo también Dios, son cierto y la madre, tú disparad Hostia, que me han matado Médico, date prisa que nos revienta el tanque Hostia, 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 hay un MG, tú Es que no veo ni Peter, tú Ah, lo capturamos, pa dentro, pa dentro Pa dentro, pa dentro Estamos en perro blanco Wow, una explosión Buena, eh Buena No veo una mierda, eh, por la izquierda Buena No, me disparan por la derecha Aquí, aquí, aquí Creo que lo he matado No tengo vendas, voy a morir Ven, ven hace a mí, si quieres Muérete No tengo vendas Vale Cuidado por la izquierda, se ayunará, mira por la izquierda Voy a meter un poco Que lo perdemos, que lo perdemos Vamos, hombre, meterlo en el punto Han partido el arma Vamos, vamos, para el punto Tira para la playa Tienen un opi ahí Tienen un opi a la derecha Ya, ya, ya Ya lo hemos perdido No, no, han rodeado por la izquierda No, 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 aparecen en el punto ¿Dónde está? ¿Quién da WN-70 o 4? Eh, sí Gua, tío, los tengo por todos lados, eh O sea, tengo gente enfrente Que no me ha visto Vander, por aquí, por aquí hay uno No sé dónde hay más Vale, aquí tengo uno, aquí tengo uno, eh Que si hasta ahora no me han visto Esto me da cosa moverme, tío Si, tío Ah, ya me han dado Wolverine, te doblo por la derecha ¿Dónde te pongo? Vale, estoy contigo, Wolverine Empezamos con cero de suministros Me encanta Sí Vamos hacia la explosión Más granada Me disparan Uh Vas a morir, Mauser, vas a morir Vuelve para atrás Es cuestión de amenazarlo Eh, cuando seamos soviéticos Si alguno tira para atrás se les fusila, eh Eso debería estar Sí Me estás exponiendo a mí por estar tú aquí Vamos pa'lante Me pido pa' la izquierda Cori, ¿cómo coño has llegado hasta ahí, tío? Están atacando WN73, están listas, eh Vale, pues pa' ellos Pa' ellos, pa' ellos Otra gato muy bien Uff Uff No, a la izquierda, a la izquierda, Ancho, eh 112 Ouh Voy a luchar, coño Menos que luchar O no salgáis, eh No salgáis Ya está, ya, tranquilo Venga, vamos pa'lante aquí Vamos por el sur No estaréis follándose Eh, nos está cayendo Nos está cayendo Es un clima Oigo, 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 oigo 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 Cuidado goriloc, eh Que te tiro ahí una Me acabo de tirar una Oh, me disparan Me disparan Oigo, oigo Están disparando a través de los Hay que proteger el flanco norte Bajan por el sur O sea, por el sur, tío Aquí, aquí había gente, eh Si no mato a los que me disparan What? Pero sale en el OPI Cárgate luego, coño Vale, vale, vale A la infantería, Dresito Si, si, si Estoy viendo si puedo El sur del punto viene arriba En cinco segundos salgo Me han hecho tanque Bueno, que vergüenza Vale, tanque fuera, tanque fuera Bueno Nos escucho disparar Pero no sé exactamente dónde, tío Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Cuidado, Drencito Granada, Drencito, granada Pero no sé dónde me dicen A ver que localice yo Si me da tiempo quitarle Eh, bebé Podemos venir por aquí Mira qué guay, tú Ostias, ostias, ostias No sabe si me había visto Está bien Vale, veo peña, ahí Tengo, tengo Franco por aquí, eh A Igor y lo creo que lo he escuchado, ¿no? Donde venía el otro Tienes que a juego de matar a uno ¡Oh! Pero si pensé que me había zumbado los dos, tío Estoy viejo yo para este juego, ya Yo no sé si me ha visto el... El... El sniper Que va a ser que sí Va, tío, esto... Esto es fomar, eh Tú también, vale Vale A ver, no sé cuánto dure Está por aquí, tío Ostias, me tiran granadas Me tiran granadas, Banders Nos han visto ¿De dónde necesitan los... los suplices? Están detrás de esos arbustos Vale He reventado algo o alguien Tío, me cago en esos muertos Me engarre No paran de matarme Me cago en los muertos Que los parió a todos Vale, Banders Seguimos para atrás Vale ¿Lo distraigo? Vale, va a pasar al lado Tengo gente aquí, Goriloc No estoy llegando, tío Goriloc, tengo gente aquí Vale, espera que lo voy a matar a otro Vale, céntrate, céntrate en el tanque Y eso... Aquí, aquí, en esta casa Bueno, los veo Le salgo, le salgo, le salgo Por detrás de la casa Por ahí estaba Muerto, muerto, muerto Tengo aquí uno ¡No! No ¿A quién he matado? ¿Y por qué pensaba que había un enemigo, tío? Están desde atrás Lo siento, tío No sé dónde está el que está disparando, tío ¿Quieres que ponga minas por esta carretera? Pero aguantando Sí, pon minas Sí, pon minas Va, va, no recuerdo Uh, qué cascazos se ha llevado este Por mi cuerpo ya hay gente En los agujeros Vale, vale Donde está mi marca disparado El OPI está delante, el OPI está delante Acabas de aparecer ¿Me oyes? Sí, 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 sí Es que estaba... Iba a ponerlos porque los estaba pidiendo Lethal Pero si no, te los pongo en otro lado No, no, me los pones en... Le den por culo a Lethal Fijo, tú no eres mi este Pues vente para acá Póngelos en el OPI Le den por culo Que se busque su... Perdemos WN70 Vamos para allá, Adrensito Quédate tú Hostia Hijo de puta, tío Estaba aquí Vale, estamos recuperándolo Vienen de atrás, eh Sí, 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 vamos Vamos a avanzar Viene un tanque Viene un tanque Sherman... No, una polla liado Sherman, Sherman Tengo humo, vale Ahora se la lío Se atrapa Bueno, pero solo es uno, eh Wow Lo he humeado, está aquí Vaya mierda de bombarde con lo de tira No pasa nada Uh Yo sigo buscando OPI Pero esto está bastante limpio, eh Una hostia Vale, acaban de caer suministros aquí Lo marco, sayonara Aquí Vale, veo gente Veo gente aquí Pero en mi escuadrón no hay ingenieros Bueno, yo los tiro Vale, vale, voy pa'í, voy pa'í Se ha quitado el garrí de sur Vale Tengo gente aquí, eh Joder, macho, están en todos lados, eh Coriloc, ¿puedes revisar eso? Están detrás de este muro Voy, voy, voy Hay más, hay más aquí Me he cargado dos, me he cargado dos Me he cargado dos Dos fuera Novedad, eh, Coriloc No, no veo nada Aquí tengo gente en esta casa En esta casa hay gente No, no, es Vander Vamos a revisar la casa, anda Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tiene estando Tiene estando los pies de home Hacho, ¿te tiras el ministro para Garry ahí? No, me largo de aquí ya Vale, voy, creo que Creo que voy por detrás de ellos, no lo sé Vale Hay uno aquí tumbado No tengo munición, no tengo munición What? Me voy, me voy con la pipa, tío Que eco, ¿se puede ir a la marcha y ponerle Garry? No tengo vendaje Vale, vale Ahora voy a tirar un pepinazo Buah Necesito un vendaje Vendaje ¿Me puedes vendar? Muchas gracias, cerato Vamos a morir Dos muertos Aguanta, aguanta el refuerzo, eh Nooo Cuatro minutos Vamos a aguantar, hostia Tiene gente, tiene gente Ahí Mierda Lo tengo localizado Lo tengo localizado ¿Lo han dado? Sí Sí Derecha, derecha Vuestra derecha, mano Vale, lo he visto, lo he visto No, me ha pillado Ya, ya lo sé Vale, se lo han cargado, se lo han cargado Tienes un huevo de peña Ya, tío Tres cuarenta y seis Están viniendo mucho por este lado, eh Vale, opi, enemigo destruido Adrensito, a tu izquierda Sí, sí, sí Vamos a avanzar una línea Vamos a avanzar una línea Adrensito, tienes uno ahí Vale, buena Hay gente ahí, hay gente ahí ¿What? Ya te he visto caer, os he visto caer, sí Y Vander también De dos cuarenta 10 segundos para bombardeo, eh 10 segundos? Hostia, pues si pensé que no tenía bombardeo Voy a tirar el refuerzo Recuerzo, ya recuerzo Recuerzo No, tío, me encontró un pavo delante Cuidado, 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 Wolverine Yo tampoco, no lo veo, no lo veo Vale, lo veo Uno, uno fuera Metero, metero en el círculo Me falta una Thompson No, 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 sí Metero al punto, metero al punto Esliza, esliza, esliza Perdiendo, perdiendo Perdiendo, perdiendo Lo perdemos En cincuenta segundos lo perdemos, eh En cincuenta segundos lo perdemos Defendiendo, defendiendo Tira granada a la caseta, a la caseta Perdón, perdón Ahora sí que sí Viene Viene prórroga, prórroga Viene prórroga Yo también, tío He hecho ahora una buena racha La última, ¿sabes? Veintisiete, once Está bastante bien Está bastante bien Hemos defendido bastante bien por el sur, eh Sí, sí, sí Sí, señor Yo iba a dársela al que menos tenía pensando que era Laura Pero el que menos tiene el bander Yo se lo he dado a Gollylock Hombre, no me llevan muchos puntos, pero la partida ha molado Buen día Buen día Sí, habíamos flipado Habiendo el mapa toda la partida va a encantar Hehehe